Bien, bien, muy contenta, muy agradecida de estar aquí, de este año me tocó ser una de las 31 afortunadas y pues agradecida, contenta. En este contexto efectivamente donde se, digamos, se congratula a la mujer evidentemente en estos momentos que las mujeres están alzando la voz y que habla fuerte. Pues así es, yo creo que, no sé, cualquier momento en que se da un evento, digamos el día de la marcha un evento como hoy, entre muchas mujeres juntas, es una energía muy potente y muy especial. Oye Daniela, y sobre todo te lo preguntamos porque yo sé que en algún momento trabajaste con el señor Luis de Llano, ¿te amerita alguna opinión con respecto a lo que dijo Sasha de este tuit? Pues sí, muchos años hemos trabajado de manera muy cercana a él, pero obviamente entre mujeres existe esa hermandad y empatía especial. ¿Y sobre tu punto de vista sobre el señor Luis de Llano, ya que también trabajaste de su mano? Te puedo decir que muchos años hemos trabajado juntos, tengo mucho agradecimiento, pero también como mujer pues siento mucho dolor y mucho pesar. ¿Te sorprendió las declaraciones, la carta, el comunicado que mandó Sasha? Me sorprendió por el dolor que sentí, ¿no? Y ahora sí que la panza apachurrada y sobre todo por sentir el dolor de alguien más. ¿En algún momento tú pudiste llegar a ser víctima? ¿Alguna experiencia que no te haya gustado, pero pusiste límites al señor? No, la verdad es que jamás. Me siento agradecida que no me haya tocado vivir esa situación, pero sin embargo siento más responsabilidad de hermanarme con las mujeres que sí. Gracias, muchas gracias. Gracias.